¡Suscríbete al canal! Que me despierta el corazón, que parece estar quebrado, todo el tiempo que pasó, no me aleja de tu lado, cielo de un solo color, que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo de un solo color, en el alma está guardado. ¡Suscríbete al canal! Que saben, que saben ellos, que no les pueden cantar. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!